...cocinar. Cambiamos un poquito el sabor a esto. Cambiamos el sabor. Ay, qué entretenido. A ver, Pugis, ¿qué música nos pone? Yo no entro a la cocina con esta música. Hola. Pongo una música un poquito alegre. Vamos a saludar a la Cam y a la Michelle. Vamos a cocinar rico, nos vamos a divertir. Vamos a pasar bien. ¿Cómo está? Oye, Julio está prendido. Oye. Es más, yo nunca había visto a Julio bailando a Che. Oye, está elegante, Julio. Está como... Sí. Qué elegancia. Qué elegancia. A este Julio le hemos sacado trote todo el mes. Ya está... Está guadalala. A Julio ya no se puede parar solo ahí. A ver, le va quedando poco a Julio. Hombre, está mal traer. Está mal traer. ¿Qué vamos a cocinar hoy día? Hola, Camila Che. Hola, ¿cómo están? Estoy feliz porque vamos a hacer un plato y una preparación maravillosa. ¿Les gusta la carbonara? ¿La carbonara y pasta fresca? ¿Quieren hacer pasta casera? Traje todo. Están fácil. Probablemente tengan todos los ingredientes en sus casas. Yo nunca he hecho. Para aprender. Ya, entonces veamos los ingredientes. Vamos a verlos. Ah, no, pero espérate. Primero, ¿cómo es el plato? Por favor. ¿Qué? Es momento especial. Ah, pero ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo mal una cosa. Yo le voy a decir antes. A ver, esto es televisión. Sí. ¿Ya? ¿Esto es una reunión de pauta? Sí. Ya. Esto es televisión. ¿Una más? ¿Una reunión más? Otra más. Ya. Esto es televisión. Entonces, lo que generalmente uno hace en televisión es generar expectativa porque lo que manda es... La imagen. Muy bien, Michelle, un 7. Aprendido. La imagen. Entonces, la gente ya... Ustedes ya... Ya le dijeron a la gente lo que ama cocina. Sí. Entonces, ¿qué saco yo con ir acá y hacer... Ay, ¿qué será? Ay, que huele rico. Ah, que no sé. Pero lo mejor hay alguien que no sabe lo que es la carbonara. Pero es que el emplatado es distinto. Pero igual, ¿cómo se llama? Espérate. Espérate, déjame ver si parece. Yo creo que... Yo creo que podríamos hacerlo después. Oye, quiero decir algo, Cami. A mí me encanta tu emplatado. Pero tú viste como un manito de guagua para poner... Espérate, ¿qué? A ver. Ah. Ya. Es que no, espérate, espérate, no. ¿Qué? Siento que si mostramos esto, no puede jugar en contra. Mostremos. A ver, déjame ver, déjame ver. Sí, mire, mire. Agáralo. Se enganchó. Se enganchó. A ver. Ahí sigue. No, no, no se quiere mostrar. No, no, no se quiere mostrar. ¿Qué decir? Es que sí, po. Yo creo que... ¿Está bien lo cierto o no? Sí. Sí. Es como dar un mensaje de cáguese de hambre y cocine con nosotros. Es que lo que pasa es que, pero es que hay algo que no han visto ustedes. Miren, miren por abajo. Igual, Michelle. Igual, Michelle. Tiene un fondo. Mira, pidamos una segunda opinión. Jorge, usted es hombre de televisión. ¿Cuántos años trabajando en televisión? Tres. Tres. Dale. Venga. Ah, treinta. Treinta. Treinta años. Treinta años. Ya, pero... Mira, ¿qué dice usted? No muestres. Si mostramos eso, ¿la gente se tienta? Es que a algunos les gustan esto. No, no, no. No es un tema de gusto, es un tema de cantidad. La cantidad, no, es poco. Y además yo creo que le falta algo que tenemos que hacer acá. Yo creo que podemos mejorar todo esto y hacerlo aún mejor. Entonces no lo mostramos. No lo mostramos todavía. Es muy poquito. ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién dice la verdad? Felipe. Ven para acá. Felipe trabajó en el festival de viñas, sabe, espectáculo y todo. Sabe de tele. Sabe de tele. Sabe de tele, sabe. Felipe, di la verdad, te lo vamos a mostrar. Si yo te muestro este plato y tú estás ahí en tu casa y dices, oh, lo voy a hacer, porque me dio un hambre verlo, no porque el plato vaya a ser rico, no, es rico. El tema es la presentación y cantidad. La presentación. No, está bien. Ay, qué lindo. Estamos con culmenes. Yo creo que... Ya, pero como a mí me pagan, tengo que mostrarlo. ¿Eh? O no lo muestro. No, no lo mostremos, no lo mostremos. Lo voy a mejorar. No lo mostremos. Entonces no. Además, ¿qué? Ya, ingredientes. Los ingredientes son 300 gramos de espagueti o la pasta que a ti te guste. Ah, cualquiera la que tenga en la casa. Sí. 100 gramos de panceta, tocino o... ¿Qué es eso? Guacanciales. Guanciales. Ah. Guanciales. Ya vamos a ver lo que es. ¿Qué son los guanciales? Pues vemos. Cuatro yemas. 200 gramos de pasta. Y esto sigue con 100 gramos de queso parmesano. Qué rico. 100 ml de agua de cocción de la pasta. Pimienta y sal a gusto. Ya. ¿Qué es el guanciale? Guanciales. Ya me la doy las manos. Ya, miren. Acá tengo todos los ingredientes. Y lo que vamos a hacer, manos a la masa, vamos a hacer la pasta nosotros. ¿Les parece? Pero me parece maravilloso. Y voy a explicarles de inmediato, mientras que el repe mete la mano a la masa, que es el guanciale. El guanciale es el tocino, pero una parte más grasosa, más de acá del cerdo, como de la papada, que se ahuma y se usa mucho en la cocina italiana. Ah, mierda. Hoy tiene más grasita. Yo lo que estoy usando ahora es tocino, que usé tocino parrillero, que lo venden en trozos en el supermercado, donde lo pueden encontrar. Aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿La pasta? La pasta fresca. ¿La pasta fresca se hace con un hueito? Oh, yo nunca he hecho. Es muy fácil. Necesitamos en la casa harina y huevos, nada más. ¿Ya? Y un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal. Acá tenemos 200 gramos de harina y cada 100 gramos es un huevo. Acá serían dos porciones. Vamos, segundo. Otro huevito. O sea, acá tenemos 200, serían 200 gramos de harina y dos huevos. Perfecto. Si usamos 300 gramos de harina, ¿cuántos huevos serían? Tres. Exacto. Son 150 gramos de pasta fresca por persona. Maravilloso. Acá tenemos dos porciones. No se preocupen que yo tengo más hechas listas para hacer. Acá hacemos un poquito de sal. Ya, sal. Queda acá a lo mismo donde lo agreguemos. Y un chorrito de aceite de oliva. Muy bien, ya lo sabías. Que la escucho atentamente. ¿Has hecho pasta? Sí. Pero todavía no. Ah, más. ¿Papá? Y acá lo que vamos a hacer, un tenedorcito y si no, acá con una cucharita. Pero es que, espérense, es que a mí me gusta hacerle así. Ah, bueno, si tú quieres hacerlo así. A lo más casero, por favor. Mire, así como... Como sentir la masa. Eso, chile. Mano en la masa. Mano en la masa, qué rico. ¿Ves cómo tiene acá una influencia italiana? ¿No? Nada. Repenning. No. Repenning en cualquier cosa. Oye, tienes razón, repen, repen con las manos, queda mejor. Entonces ahora, en esta masa, ¿qué creen que hay que hacer? ¿Hay que amasar o no hay que amasar? Sí. Yo creo que sí. Muy bien. En este caso, sí. ¿Por qué? Porque necesitamos que la masa se extienda eternamente para hacer un gran espagueti o fettuccini o la pasta que ustedes quieran. ¿Qué pasa si yo siento que le falta un poquito de humedad? Si le falta un poquito de humedad, primero integremos todo. Apreta un poquito la masa. Si le falta, lo que pueden hacer es agregar un poquito más de huevo. Recordemos que los huevos normalmente pesan 50 gramos, ¿cierto? Ya. Pero no es una medida exacta, ¿cierto? No, pues hay huevos más grandes, huevos más chicos. Exacto. Entonces, si es que yo quiero agregarle un poquito más de huevo, porque puede ser que uno pasaba 40 y otro 40, nos faltan 20 gramos. Ustedes, aparte, agregan un huevito para que se mezcle la llena con la clara. Y voy agregando pasito a pasito, sube subecito. Entonces, uno entero puede ser mucho. Y chorri hacer pasta. Es bacán. Yo una vez me compré una máquina para hacer pasta. O sea, para esta. ¿La usaste? ¿Ah? ¿La usaste? Una vez, pues. Igual yo acá traje la máquina. Es como mi desigratadora. Sí. Exactamente. Lo que yo hice traje la máquina para mostrarla, pero lo vamos a hacer como se hace en la casa. Eso. Con un hulero para que todos lo puedan hacer. Solamente la traje para mostrarla. Porque antiguamente, cuando partieron cocinando pastas en Italia, no tenían una máquina. De hecho, la nona, la nona italiana, típica de Italia, tiene un hulero gigante y lo hace todo a manito. Así que acá vamos a hacerlo a mano. Oh, ¿ya estamos listos? Sí. Ya. Acá un poquito de harina y vamos a amasar hasta que la masa quede lisa, repe. ¿Ya? Muy bien. Repe sabe amasar muy bien. ¿Está bien? Un poquito, eso. Sí. Qué importante, amasar para desarrollar el gluten. ¿Te acuerdas de esto? Exactamente. ¿Por qué lo hacemos, repe? Para que el gluten se libere y nos dé mayor... Ayúdenme. Está como en el colegio. Ayúdenme. Está como en interrogaciones. Ustedes callan las dos así. ¿Saban de sordo? Saban, claro. Presten ropa. La idea acá es que lo que estamos haciendo, tal cual, no tanta amasarina, un poquito nomás, porque la idea es que quede blandita. Vamos a desarrollar el gluten. Esto es llevar la masa al gimnasio. Lo que está haciendo repe en este momento es ejercitar la masa para que se genere la red de gluten, que tome firmeza y cuando nosotros estiremos la masa, esta no se devuelva y se puede estirar sin romperse. Ah, que no se devuelva. Que no se devuelva y que no se rompa. Si, por ejemplo, yo acá... Para eso hay que amasar, amasar. Vamos a un segundo de repente. Si, por ejemplo, yo agarro la masa y la estiro, ¿qué pasa? Se rompe. Se rompe. Pero si amasamos bien, va a tener... Vale, es la gratisidad. Exactamente. Y ahí eso, ¿cuánto rato entonces deberíamos estar amasando? Depende del tamaño de sus manos y su fuerza. Oye, si no, no, es que la niña la veo tan para ir de ahí, no será que le pueda dar algún trabajo, por ejemplo, que el cocino lo doren, que piquen el cilantro, que nos sirvan algún vasito de algo. ¿Qué quiere? ¿Quiere algo? El tiempo de amasado para resolver esa consulta es dependiendo de cuánto se demoran en mezclar bien todo y que quede liso, ¿ya? Que quede liso. Que quede lisita la masa y quede como bien integrada. Cinco a ocho minutos. Si tienen máquina para amasar, también. Oye, ustedes nos pueden escribir desde sus casas, donde estén, donde estén. Gracias. Si nos están viendo desde el celular, aprovechen de escribirnos mandando WhatsApp. Si es que en alguna oportunidad hicieron pasta o a lo mejor siempre han querido hacerlo, como en mi caso, que no me atrevo a hacerlo. Primera vez que veo cómo la hacen. Porque ni siquiera tengo la mano en la masa. Primera vez que veo cómo la hacen. Es que no me lo puedo decir. No puedo decir que es primera vez que estoy haciendo. Pero lo voy a hacer en mi casa. Lo voy a hacer en mi casa. Así que vamos a hablar de fideos, tallarines, lo que a ustedes les gusta, si tienen una fórmula especial. Pero esto, hecho con nuestras propias manos. Pero en este caso, con la mano de Repe. Va súper bien. Va súper, súper bien. Si tuviéramos una mesa más grande, a lo mejor lo intentaríamos. Pero que vamos a dejar sola tienes. Ahora déjame la manada. Además, yo creo que a la gente le gusta que Repe sea el que cocina. ¿Para qué te vamos a quitar protagonismo? No, además que le pegáis. Además que mira, Repe, piensa lo siguiente. Si estuviéramos los tres cocinando, ¿a quién le va a quedar mejor? Ayúdame. A mí. No, no, mira. Si estuviéramos los tres en pantalla, ¿a quién miraría a la gente de la casa? A ti. A ti. A ti. A ti. ¿Cómo va? ¿Estás muy cansado? No. ¿Estás bien? Muy bien, estamos amasando esta vasita que se hace muy sencillamente. 100 gramos de harina por un huevito. Eso es por persona. Por persona. Y ustedes lo meten en un bol con un poco de aceite de oliva. Un poquito de sal. Y después lo amasan para romper el gluten. Sí. Cosa que de esa manera, usted puede darle elasticidad a su masa. Porque no queremos que la base se nos rompa. Sí, muy bien. Muy bien. Y la parte fit de la parte de la pasta, la parte del fitness, del ejercicio. Acá tríceps pectoral. Voy a cambiar de mano. Repeticiones por la izquierda. Eso, cambia de mano para que quede parecito con el deporte. Oye, el reloj de los años. ¿Asienta que te compraste? Casio, igual te resistan. Antigolpes como el gallo que... ¿Tiene luz? A ver. El otro día me encontré con un amigo. Y le dije, ¿por qué pasó con tu reloj que era antiagua y antigolpes y anti... Me lo robaron anteayer, me dijo. ¡No! Este chiste está de cumpleaños. A ver, ¿cuánto nos falta? Yo veo como que no cambia mucho la... No, yo creo que va como avión. ¿Sí? Déjame revisar un poco la masa de rep. Espuje, espuje. Ya vamos a revisar la masa de rep. A ver, ¿cómo está? Voy a analizarla. Acá, lo que yo hago siempre es como que cierro un poquito para que quede lisita. Va muy bien. Textura más lisa, ya no está porosa. Está bien integrada. Check, vamos por eso. Vamos bien. Si lo hacemos ahora, esta masa aún se va a romper porque tenemos el amasado que es la fuerza. ¿Pero qué uno hace después de ir al gimnasio? ¿Descansa? Descansar. Entonces acá también la masa descansa. Para que se reacomode toda la fuerza que le metió el repe con mucha energía. ¿Y cuánto rato la hacemos descansar? Se deja descansar envuelta en film, media hora. Por supuesto. Acá yo tengo una adelantada. Ah, la magia de la televisión. La magia de la televisión. Miren, la cerré. Rep, tú también puedes descansar. Aquí quede como un poquito guagua. Ya, pero mira, hagamos la diferencia. Mostremos esta que ya reposó. Mira, te voy a mostrar una diferencia clara, clara, clara. Vean esto. Miren, tenemos la masa relajada y la masa no relajada. Ah, bueno. ¿Ya? Masa relajada. O no, voy a poner primero la masa tensa y le voy a poner el dedito arriba. Miren, presiono. ¿Y qué pasa? Se devuelve. Se devuelve. Miren. ¡Pum! Para arriba. ¿Qué pasa con la masa relajada? Presiono. Ah, mira. Se queda. Se queda. Ya. Eso es porque ya estamos, ya se va, cuando la estire, ¿qué va a pasar? No se va a devolver. Claro. Y va a tener un descanso, va a tener un descanso bueno para que la masa se pueda trabajar fácilmente. Esta es la diferencia. Tensa. Relajada. Muy bien. Después de media hora debería quedar relajada. Con el mismo papelito. Tapadita con papel civil. Con el mismo. La tapamos y la guardamos. Exacto. Ya. ¿Y ahora qué hago, Chet? Cami, esto era solamente para mostrar, así que la voy a... Es para mostrar. La voy a sacar. La podemos estirar perfectamente. Traje dos uleros, así que si quieren las dos personas a estirar, pueden, como ustedes quieran. ¿Alcanza ahí o la corro? Ah, alcanza. La saco, mira, se desagusta así. Ah, ya. Ahí. Ya. Lo vamos a dejar ahí. Porque seguramente como RP muchas personas tienen esto en su casa y no lo han usado jamás. Sí. Yo acá traje como cosas para decorar la mesa y que se viera lo más bonita. Ahí. Oye, vamos a recordar los ingredientes. Ya. Ya. Para hacer esto en su casa necesita... 300 gramos de espagueti o la pasta que te guste. 100 gramos de panceta, tocino o guanciale. 4 yemas. 200 gramos de pasta. Y también necesitamos 100 gramos de queso parmesano. 100 ml de agua de cocción de la pasta. Pimienta y sal a gusto. Ya. ¿Por qué se lee ahí los espagueti o la pasta que te guste y después dice de nuevo 100 gramos de pasta? No, porque es para... ¿Se fijaron en eso? No, no me fijé. Voy a revisar. A ver, revisemos primero la receta. Ya. Es que me asaltó la duda en la primera y dije a lo mejor no. La anterior. La anterior, mira. Dice al principio 300 gramos de espagueti o la pasta que te guste. Y al final dice 200 gramos de pasta. Ah, se repitió. Ah. Se repitió. 300 gramos de espagueti o pasta que te guste. Ya. Puede ser la pasta que tengan conmigo en la casa. Ingredientes. 300 gramos de espagueti o la pasta que te guste. Abajo, al final. 200 gramos de pasta. ¿Pueden mostrarme la otra página, por favor? 100 gramos de queso en la mano, pimienta y saludo. O sea, dos veces pasta. Sí, eso es lo mismo. O sea, en total son 500 gramos. Pero está lo mismo. Es que así no alcanza para más gente. Para más gente. Un error de reacción que a veces pasa. Así es la televisión. Entonces, ¿qué pasa? Ya. Entonces, acá tenemos la masa. Acá hice 300 gramos. ¿Ya? Te lo voy a dividir a la mitad para que sea más fácil estirarlo. La otra la podemos dejar ahí reservada. Mira qué bonito te ves. Y lo que vamos a hacer es estirar la rep. ¿Ya? ¿Cuánto se estira a mano? Bien finita. Bien, bien finita. Ah. Entonces, tenemos que estirar y amasar. O sea, y uslerear muy, muy bien con el palo de amasar o uslero. Ya. Entonces, estamos ahora estirándolo lo que más podamos con la mano mientras tenemos un WhatsApp. A ver. Ya, mira. Dice. Hola. Ojalá el repe me va a amasar así. ¿Qué? Y me dejaron licita, ¿o no? Mira la Pabla. ¿Qué? Y pues, miren lo querida. Mira, mira. Yo insisto, si por eso yo no meto la mano a la masa, si la gente quiere ver a repe. Golosa, nuestra amiga. Dice, hola, Cami, ¿hay otra forma de hacer pasta? No puedo comer gluten. Besitos y saludos desde Concepción. Excelente pregunta. Mira, te voy a explicar algo, querida. ¿Quién es? Ah, no sale el nombre. No. Para hacer la pasta con harina de trigo es esencial el gluten, porque el gluten es lo que les da la fuerza y toda la... Y toda la... La... Elasticidad. Elasticidad y que no se corte. Las pastas sin gluten se cortan fácilmente, se rompen fácilmente. Pero hay harinas hoy en el mercado que vienen fortificadas y como con harina de maíz, con varios tipos de harina que pueden servirte, que son un complejo, que vienen como tres harinas. Esa te podría servir y si no, también podrías usar pasta como otro tipo de pasta, ñoquis, que es con papa, que es con huevo y así. Perfecto. Oye, ¿cuál es la... el grosor de la pasta, Cami? Muy finito tiene que ser. Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Cabellos de ángel. No, acá vamos, mientras el repe... Así que nos vemos a las cuatro de la tarde cuando te... No, cabellos de ángel. Mientras el repe estira, les voy a mostrar lo que tenemos que hacer mientras hacemos la pasta. Vamos acá, Darío, vente para acá, para acá arriba. Vamos, motívense. Tenemos acá el tocino, ¿ya? Lo que más me gusta de la pasta carbonara, que si no la conocen, es que es una pasta que tiene yemas, tocino y parmesano. Nada más. Y es una maravilla de receta. Ah, pero espérate. ¿Tú lo vas a echar así, sin aceite ni nada, porque ya tiene grasa? No le vamos a echar aceite. Ah, muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esto ya tiene la suficiente grasa y es muy, muy sabrosa. De hecho, esta grasita la vamos a utilizar para la carbonara, que es esta pasta deliciosa con yema, tocino y queso. Ya, nada más. Es como unos terrenes con huevo, pero sería espaguetis, con yema. Una versión elevada, mejorada y que es realmente una de las cosas más ricas de la comida italiana. Entonces, lo que hago acá es que voy a poner la panceta o el tocino. ¿Cómo se llamaba la otra panceta? Guanchale. ¿Y esto es? Ese se llama tocino parrillero. Ah, ya. Lo venden, el señor que corta el jamón muchas veces tiene los trozos. Piénselo que los corten gruesitos y listo. Ya. O guanchale, por favor. Guanchale. Este guanchale es muy caro, por eso puse opciones mucho más asequibles para que todos lo hagamos en la casa. Ya. Entonces. Pétame una cucharita para revolver. ¿Ya? Mientras yo revuelvo. Voy a mezclar. Pero esto tiene que quedar absolutamente cocido. Esto va a fuego medio para que se empiece a botar todo el aceite y empiece a agarrar un dorado crocante y delicioso. Voy a esperar el aceite. ¿Cómo va la estirada de repe? ¿Cuesta un poquito o no? Va bien. Al principio cuesta. Muy bien, repe. Oye, ¿esto cuánto rato más o menos debería estar listo, Cami? El tocino, el guanchale. Todo medio, yo creo que unos 5 a 10 minutos, pero mientras que se hace todo lo demás va a estar listo porque es lo último que vamos a agregar en la receta. O sea, cuando estemos emplatando, esto se agrega. ¿Se entiende? Ah, ya. Entonces es lo último. Por eso lo pongo a hacer con tiempo. Sí. Mientras muy bien el repe va estirando esto. Lo que podemos hacer es espaguetis, fettuccini, lo que a ustedes les gusta. ¿A quién les gusta? Fettuccini, espagueti. Todo me gusta a mí. Papardele. O sea, algunos más gruesos, otros más finos. Está el espagueti que es bien finito, está el fettuccini que es más grueso. Y el papardele que es bien finito. Pregámoslo fettuccini para que sea más vistoso. Mire, lo otro que pueden hacer acá es que con las manos le va a ir como dando como con el mismo peso y la gravedad. Lo va a ir como tirando. ¿Se ve? Lo va alargando. Repete, estoy haciendo trabajar mucho también. ¿Con cuál se van a animar? ¿Con el fettuccini? Fettuccini. Acá tenemos más masa. Ya vamos a ir estirando después. Otra cosa que vamos a necesitar para la carbonara, que es esta pasta con yema y huevo, es quesito. Acá tenemos quesito parmesano, puede ser quesito, el que tenga rallado, que sea más duro, los que sean más duritos. ¿Ya? Esos. Y lo otro que vamos a hacer es agregar yemas de huevo. ¿Tú quieres abrir huevitos conmigo? Yo te ayudo. ¿Estás preparado? Sí, sí, sí. ¿Qué tal sol? ¿Estás bien? Es que como que no se prende. Miren, acá... Tengo un problema técnico aquí y no se me prende la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Íbamos a andar bien. ¿No será que tenemos muchas cosas? Hay que poner cosas encima. Ya. A ver. A ver. ¿Viste que se pone así? Ayuda. No, estamos bien. No está bien. Ya. ¿Y si lo pongo en el otro? No, porque este es más grande. A ver ahí, dale. ¿Cómo tiene que estar... ¿Cuán delgado tiene que estar esta cuestión? Más delgado. ¿Más? Sí. Bien delgadito. Que veamos las fetas. Vamos de arriba. Ya. Esto es pega. Esto es pega. Yo me voy a poner a trabajar hoy día, les dije. Así, así estoy cachando. ¿Y todas las pastas tienen que ser así delgadas? Idealmente. Por ejemplo, lasaña. Por ejemplo, fettuccine. Por ejemplo, spaghetti. Caneloni, si quiero hacer... Claro, caneloni, esos que son rellenos. Caneloni. También tienen que ser súper delgaditos. Idealmente que sean bien delgaditos para que la pasta acompañe todo. La idea es que no sea una masa gruesa, sino que sea una masa que va a estar al dente, perfecta, que va a acompañar el resto de los ingredientes. Así que sí, finita. Esa es mi respuesta. Chungale. ¿Saben por qué se llama carbonara? Vamos a hacer esto nomás, cabrón. Les digo al tiro que no pienso hacer como así como un dos o tres. Ah, ya. Vamos a probar así nomás. Tenemos WhatsApp. Vamos a ver. Ya, miren. Dice, ¿le puedo colocar a la masa algún saborizante o especia como azafrán? Cami, ¿qué dice? ¿Le puedo agregar a la masa algún saborizante? Sí, podrías. Podrías agregarle, por ejemplo, azafrán para que le quede un color más amarillito, naranjito. Quedaría muy bien también agregar en vez de una parte de huevo, se puede agregar, por ejemplo, un vegetal colorido. ¿Qué pasó, Repe? ¿Estás bien? Se me cae eso. Está todo bien. Por ejemplo, puede agregarle también, ahí venden espinaco, tomate en polvo, se podría agregar para colorizar la pasta. O también un puré de algún vegetal. Se puede saborizar. Ya, atención. Hay otro WhatsApp. Otro WhatsApp que dice, ¡buena, Repe! Por fin podemos decir que te pillamos con las manos de la masa. Saludos desde la Patagonia. Ay, qué bueno la Patagonia. Cariño, la Patagonia. Ay, mira lo que dice Cami. ¿Se puede hacer la masa con harina de almendra? La Carolina dice. Ay, Carolina. Carolina, te lamento decirte que con la harina de almendras se usa mucho la dieta quieto y todas esas cosas, pero para esta pasta se come pasta. Se come la pasta tal cual con harina de trigo, la harina de almendras no funciona. Ah, mira. No va a funcionar para la masa. Ya, hay otro más. Mire, por favor. Hola, amo a la Cami. Es seca. Nosotros también la amamos. Cami, si quisieras hacer la masa con harina integral, ¿cuánto de harina blanca es y cuánto de integral ayuda? Ayude, ayuda. Hola, linda. Muchas gracias por el amor. Mira, te cuento. Si quisieras usar la harina integral, no puedes usar toda la harina integral. Tienes que usar una proporción, como bien dices. Yo en las pastas uso 70 de harina de trigo blanca y 30 de harina integral. ¿Te va a quedar más dura la pasta? Sí. ¿Se va a demorar más la cocción? Sí. No va a quedar igual que una pasta, pero va a ser con un toque integral, para darle quizá un toque más integral y con más fibra y todo eso. Ya, muy bien. Tenemos otro mensaje, así que atención para responder esto. ¡Oh! Ya dice. Es que ya estoy... A ver, espérate. Estoy botando todo. A Rebe necesita más espacio. Necesito más espacio. Porque yo siempre le he dicho, a Rebe el mundo le queda chico. Y también, ¿ah? Siempre bota cosas. Eso tiene solución. A ti. Pude echar a perder la masa. ¿Cómo? No, ¿cómo? ¿Qué pasa con eso, Cami? A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le cayó. No, mentira. Oigan, no te preocupes. Todo tiene solución. No te preocupes, todo tiene solución. Pero que está tan delgada que ya se ve para el otro lado. Sí, pues. Va a ir como avión. Va a ir como avión. O sea, me falta. Sí, espera un poquito. Levántalo un segundo para revisar que primero esté bien despegado. Va de abajo. Perfecto. Un poquitín más. ¿Parece? Ya. Un poquito más. Un poquito más. Acá tenía el fuego. Sí, en eso estamos. Oye, yo quiero transparentar algo. ¿Qué pasó? Porque resulta que nosotros estamos más en silencio aquí con la Michelle. Porque estamos solucionando un problema al aire. Y estamos animando también. ¿Qué problema? Resulta que no nos funciona la cocina. Y tratamos de prenderla de otra forma, buscarla de allá. No, no. Es que prende y después se apaga. Entonces, ahí queda ahí y no calienta ninguna. No, porque eso pasa porque hay cosas que están encima de la... No, es que no calienta ninguna. Hemos probado todo. Tienen que despejarlo. Tienen que despejarlo. Ahí está. Tienen que despejar la parte de arriba. Yo creo que este sartén no le hacía bien a la inducción. ¿En serio? Sí, es por eso. Estamos progresiando. ¿Eso puede pasar? Qué importante eso es. Fíjense, abajo de los sartenes, cuando tienen algún trocito de algo, muchas veces no conduce bien el calor. Estas son cosas que pasan en vivo y la idea es que todos aprendamos. Entonces, acá yo creo que pasa. Haberlo dicho antes, Michelle, mira, no lo comentamos antes. Ya habríamos encontrado la solución. ¿Era el sartén? No. Sí. Pero ninguno encendía. Sí, lo que pasa es que son meas jodidas las cosas en la inducción con... Si la olla tiene un poquito de, no sé, un poquito de grasa o algo así, no va a conducir bien. Ahí sí. Ahí empezó. El sonido de la gloria. ¿Funciona? Ahora sí. Qué alivio. Gracias. Yo haciendo todo lo posible, decía, Cami, ¿cuánto rato esto? Cinco minutos y ¿cuánto ha pasado? No, tranquila, eso va a estar listo, perfecto, alucinante en la receta. Ahora sí. Ahora sale hasta olorcito rico. Olorcito rico. Va a liberar todo el aceite, la grasa, que va a darle mucho sabor a esta carbonara. Pasta típica de Italia, que es realmente lo mejor. Michelle, perdón, Cami. Yo pensé que, yo ayer pensé que íbamos, yo pensé que la persona en la reunión de pauta estaba... Venga, Tomás. Estaba resfriada. Porque dijeron, vamos a hacer carbonara. Y yo dije, qué rico, me encanta las papitas, me encanta la Cati. El aro. Quiero decir que eso pasó en verdad también. A mí me dijeron, Cami, mañana carbonara. Carbonada. Y yo, ya, perfecto, papita. No mentira, carbonara. Y yo, ya, pues. ¿Cuál es? Carbonara. Carbonara. Y digo, con un pastito al lado y aquí. Oye, ya, ¿cómo estamos? Estamos perfectos. Mal como avión. ¿Veis para el otro lado, no? A ver. Oye, está buena la masa. Está buena la masa. Está buena la masa, me falta un poco. Légala firme. Yo no tengo problema. Mira, acá estirate un poquito para que se borre esto. Mira, te recomiendo algo para amasar, para estirar. Uslero al medio. Ya. Al medio, chiquillos, chiquillas. Al medio, para adelante, para ejercer mejor la presión. Fuerza. Después, por ejemplo, puedo dar vuelta la masa. Y voy de este medio para allá. Del medio para allá. Porque al final probablemente yo tengo más fuerza hacia adelante que hacia atrás. Entonces, si yo... ¿Viste cómo te la estiré? Mira, re chiquitita, pero empeñosa. ¿Ves? Mira. Cállate, poder femenino. La experiencia. Pura técnica. Pura técnica. Entonces, esta técnica es buena por si les cuesta estirarla. Uy, qué rica la masa. Vayan de la mitad hacia adelante y van moviendo la masa. Ahí está. Perfecto. Uy, ni les cuento cómo es esto. Lo rico. Con esto no necesitamos echarle sal, Kani. Se le echa poquita sal porque entre el parmesano y el tocino ya tenemos harto sabor. Un pancito. Qué rico. Ya, cortemos los talayos. Cuidado de estar bueno. Oye, yo quiero saber si los tallarines necesitan... No sé, es que va a depender mucho del pulso de RP. Mi pulso. Sí, una regla, ocupamos algo especial. Ay, les voy a enseñar, es muy bonito cómo se cortan los tallarines. ¿Saben cortar? ¿Han cortado alguna vez? Nunca. Si no hemos hecho, nunca. Yo sí. ¿Tú sí? ¿Sabes cómo se corta? Porque una vez hice tallarines. Pero no sé, no tengo técnica. Esto es la semolina. ¿Qué cosa? Es la semolina. Eso que está ahí. Ese polvito que está al lado de la mantequilla. Ah, esta. Sí. ¿Qué es eso? La semolina. La semolina de la que te... La hago para que no se peguen cuando lo enrolles. Van a ver lo que voy a hacer acá. A ver. ¿Ya? Agrego esto, puede ser harina. ¿Para qué es eso? Para que no se pegue, porque voy a hacer algo muy bacán. Ah, ya, y puede ser harina. Puede ser harina, pero mejor semolina porque no se va a pegar tanto en la masa. Ya. ¿Ya? Queremos que sea largo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enrollar. ¿Ya? ¿Estás segura, Cami? Sí. No apretando como un brazo de reina. Solamente girando. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí, sí. De aquí y después... ¡Ay, qué nervio! Hacia allá. ¿Ya? Todo lo que costó estirar. Sí, estoy pensando en lo mismo. ¿Ya? Estos bordes, si se pierden, dan lo mismo porque los podemos volver a mezclar y después estirar. ¿Ya? Esto he echado para la casa. Pero... Si lo vamos, lo vamos a usar de nuevo, tranquilo. Lo podemos mezclar y volver a hacer. Tenemos acá esto que se dan cuenta se ve como una palmerita, como un rollito. De hecho, este me quedó aquí. Como un panqueque. Como un cuchuflí. Como una palmerita. Y acá, ¿qué tamaño queremos? Por ejemplo, un centímetro. ¿Qué hacemos? ¡Qué buena idea! Deja que lo agarre también. Cuatro, dale, repé. No estires hasta que yo te diga. Así haciendo el corte. El mismo grosor. Derechito. Todo pegadito. No te separes. Ya les voy a explicar por qué. Repé, seco para cortar. Eres seco para cortar, repé. Te felicito tanto. Gracias. De verdad, eres muy bueno cortando. ¿Y ahora qué hago con los lulines? Con el tululu. El tululu es así. Pues mira, repé. Permí. Miren, permiso, repé. Ya. Acá tengo toda esta línea maravillosa. Te voy a dejar la mitad patilla. Ahí. Con el contrafilo del cuchillo, no con la parte filuada. Levantamos. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Y acá lo que hacemos... Dale. Tu turno. Esto es para... Este es pedazo de patilla. Y acá hagan así, como lo estoy haciendo así. Estiramos un poquito para que la pasta se estire más. ¿Lo escuchan? ¡No se rompen! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué bueno! Y mientras hacemos esto... Con el contrafilo del cuchillo, para que no se corte, ¿cierto? Por supuesto. Muy bien. ¡Qué lindo! Llegó el momento. ¡Mira! ¡Todo un maestro! No tirando, sino que solamente moviendo, para que la misma masa haga lo suyo. La magia de la pasta italiana. ¡Qué buena! Mira que fantástico esto. Y mira que queda bonito. ¡Fantástico! Ya bonito. Sí. Ya. Ahora. ¿Y esto se echa a la olla? Ah, pero tú tienes un tendedero. ¿Es un tendedero de pasta? Por mientras. Esto está perfecto. Cami, quiero saber si eso, a la olla, es la misma cocción, 8 o 9 minutos de las pastas que uno compra en Bazaar, o se demora menos. Muy buena pregunta, ¿no? Tenemos acá, primero, abundante agua. Esto que está haciendo el repe, que lo podemos... Esto es una cosa más bonita para decorar en la tele, pero ustedes lo pueden usar con un calgador de ropa. Sí, mero. Ah, mire. De hecho, si la coca me trae un calgador de ropa, lo puedo mostrar perfectamente cómo se cuelga la pasta. Si no tienen esto, no se preocupen. Colgador de ropa es lo máximo. ¿Y la coca? Salió corriendo la coca. Me miró así como ya. A Camila, que me manda. Coca, los colgadores para colgar las patas están al lado de las corbatitas. Oye, espérate que... Ahí se pone feliz. ¿Te están grabando, coca? ¿Te están mostrando? Te tomé por sorpresa, coca. Está feliz la coca. Mira, mira, repe. Eso es lo que hacemos. Déjenme el colgador, por sí. Acá lo que hacemos es lo mismo. Ah, pero mira. Y colgamos. No hay excusas. Acá, estas restas son para todos. Así que, esta cosa resinada que yo tengo, que es muy bonita, era para la tele, pero ustedes, en la casa, colgador de ropa, santo remedio. ¡Ay, está bueno! Lo dejan ahí. Esto va a hacer que la pasta va a ceder, va a, por gravedad va a caer, va a estirarse aún más y la idea es que se airea un poco para que quede sequita. Ya. Perfecto. Ya. Ya, entonces, eso con los fideos. Sí. Tienen que estar con... O los espaguetis, sí. O los fettuccini. ¿Cómo le decimos? Fettuccini. Fideos, sí. Pasta. Sí, lo italiano. No está por el padre Francesco, pero me reta. Sí. Pasta. Pasta. Ya. Mientras que colgamos la pasta, tenemos que hacer la salsa de la carbonara. Ya. Antes de cocinar los espaguetis o los fettuccini. Ya, entonces, yo ya tengo aquí... Está perfecto. Todo listo. Miren, que se muere el olor que sale de aquí. Está maravilloso. Maravilloso. Ya, ya. ¿A esto qué le vamos a agregar, Cami? Le vamos a agregar... Esto lo vamos a dejar ahí quietito. Apágate el fueguito de ahí, por favor. Ya. Eso por un lado. Ahí está con toda su grasita maravillosa. Rica. Vamos a hacer la salsa de la carbonara. Ya. Que necesitamos yemas, el tocino, que previamente la Pri sacó toda la grasita deliciosa. Ahí está, ahí está. Y quesito. Así de fácil. Muy, muy fácil. Vamos a buscar los ingredientes. Permiso. ¿Por qué? Es que esto es solo grasa, pues no tiene queso. Ah, no, solo... Ahora te voy a mostrar los ingredientes para hacer la salsita que va con queso. ¿Ya? La salsa va con queso. Sí. Entonces, acá tengo... Voy a hacer más espaguetis, Rep. O sea, que me da pena perder esto. No lo vamos a perder. Pero lo estás haciendo más delgadito. No importa. Tenemos acá, entonces, el queso parmesano y los huevos. Vamos a agregar... Vamos a separar las yemas de las claras. ¿Ya? Ya. Yo acá voy a separar la yema. Rep, ¿querías hacerlo tú? Ya. Porque yo sé que... Vamos a separar la clara de la yema. Yo nunca voy a olvidar que el Rep... Ay, con suavidad. ...fue el mejor... Fue el mejor cuando a mí se me cayó el merengue en la cabeza. El más rápido en pasarme las claras... Aquí dejo las claras. Sí. Deja las claras ahí. Yo voy a limpiar este para que pongan las yemas. Sí, sí, sí. No se demoró nada. Hoy secó. Yo dije, claras, claras. Y el Rep, pa, pa, pa. Así que yo sé que tienes talento. Ya. La yemaca. Ahí no me funcionó porque la técnica es muy sencilla. Ay, no, Rep, es en eso. ¿Qué? No, si la técnica es muy sencilla y es re fácil. ¿Quién no lo conoce? Ahí. Es así, es la mejor. Muy bien. Ahí. Ahí. Voy a verlo acá mejor. Ahí. Y ahí. Excelente. Ahí. ¿Quién no hizo merengue cuando chico? Ayudando en la cocina. Va a separarla. Con eso. ¿Cuántos hueito? Hagamos unas cinco yemas para que podamos hacer un par de porciones para el estudio. O para que prueben. Unas seis. ¿Ya? Ya. Ya. Mientras tanto yo estoy... Dos, cuatro. Vertiendo la... ¿Cómo se llaman estos los que finalmente usamos? El tocino. El tocino. Que estaba bien gruesito. Lo estás vertiendo en un potecito. ¿Cierto? Tocino parrillero. Sí. O panceta. Lo que encuentren. ¿Ya? Gruesito. Si es que pueden. Y si no encuentran gruesito no importa. Para la próxima vez buscan... Puede ser jamón si es que no tienen. Si en la casa tienen todo. Oye, ¿esto cómo le llamas tú? El... Eso al final es como la caramelización del tocino. ¿Y lo podemos usar, por ejemplo, para hacer unos huevitos fritos? Lo vamos a usar. Oye, que están bonitos estos huevos, Javi. Mira la yema roja, pero roja. Es maravilloso. Me lo traen del sur. Oye, ¿se acuerda que cuando echamos este tocino no le pusimos aceite al sartén? Ya. Aquí ustedes pueden ver porque el aceite que hay del propio tocino. Exacto. Ahí está la seis y mitad. ¿Seis yemas? Sí. Ya. Perfecto. Ahí está el aceite que suelta. No necesita más. No está perfecto. Ya. Me falta como que me sacaron los cosecitas. No, me sacaron los... Ah, acá están. Me escucha. Los instrumentos de cocina. No estoy preocupada de lo que me toca. No, no, no hay nada. ¿Están bien? Ahí está todo. Están bien llevando todas mis cositas. Tengo acá las yemas, ¿se acuerda? Cuatro yemas. Acá viene la esencia y todo lo que necesitamos para una carbonara italiana. Estoy nerviosa porque Francesco me debe estar mirando por alguna parte. Este momento es muy importante. Entonces acá tenemos las yemas. Ya. Vamos a agregar esto. ¿Qué es el honor? ¿Está comiendo queso? Un poquito. Pasó un ratoncito por la cocina. Está comiendo y el repe comiendo queso. Un poquito. Un poquito. Dale, échaselo. Dale nomás. Oh, qué buena mezcla. Si nos falta, le agregamos más yemas, ¿ya? Oh, qué rico. Vamos a hacer como una pastita de yemas con quesito. ¿Ya? Una pastita que va a ser nuestra salsa. La salsa apenas se cocina en la carbonara porque no queremos que el yema cuaje. La yema cuaje. Queremos que quede una salsita que sea amarillita y que recorra toda la pasta. Maravilloso. Esto ya está... Esto está impactante. Miradlo, está impactante. ¿Me agregáis una yemita más? Por si acaso. Por supuesto. ¿Ya? Y acá tengo el gran secreto. Gran secreto. Pri. ¿Qué? El tocino o la panceta. Que cocinamos, ¿cierto? Que tiene un aceitito maravilloso. Sí, sí. Esto es el alma de la carbonara. El alma. Miren. Acá, esto va a ayudar a emulsionar. Esto no se pierde, señores. Y se agrega... Una grasita del tocino. ¡Hoy harto! Acá. Eso se lo... Realmente una delicia que se da cuenta es simple. Tenemos... En los restaurantes venden esta pasta y dicen, oh, carbonara. Estamos aprendiendo a hacerla tal cual se debe hacer. Sí. ¿Puede por acá? Ya. ¿Qué falta? ¿Qué falta, chef? ¿Ustedes le agregarían sal a esta receta? Yo creo que no, porque es... Es que además tiene queso y tocino. Es súper salado. Excelente respuesta. Muy bien. Muchas gracias. Yo sí le echaría sal a la pasta cuando le echemos a la olla. Perfecto. Muy bien. Eso sí es cierto. Pero sí lo que vamos a agregarle carbonara. A la carbonara es pimienta. 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 A gusto. A gusto, pero normalmente en Italia se agregan mucha pimienta, porque de hecho la carbonara viene por el carbón. Ah. Y el carbón es la pimienta, como el toque como negrito de pimienta. Ay, qué rico se ve eso. ¿Por qué no revisamos los ingredientes? Vamos. Vamos a revisar. Ya, 300 gramos de espagueti o la pasta que te guste. 100 gramos de panceta, tocino o guanciale. 4 yemas. Y no vamos a decir 200 gramos de pasta, no, porque ya la hicimos. Está repetido. Ya está repetido. 100 gramos de queso parmesano. 100 ml de agua de cocción de la pasta. Pimienta, pimienta y sal a gusto. Ya le echamos la pimienta. Ya, muy bien. Pero, ¿podríamos nosotros recapitular lo que hemos hecho hasta ahora? Muy bien. Tomamos 100 gramos de harina por un huevo. Sí. ¿Cierto? Eso por persona. Echamos 300 gramos, entonces echamos 3 huevos. Y si les falta más huevito porque necesita más humedad, usted le echa un poco más. Lo revuelve, ya. Y amasamos con fuerza para soltar todo el gluten y que la pasta quede elástica. La envolvemos en el film una vez que esté lisa y muy bien amasada. Y esperamos cuánto rato que vamos a ir. ¿Media hora? Media hora. A que se descanse. Y usted lo va a ver por la elasticidad. Antes de meterla en el papel film o tapar con un paño, usted va a ver que mete el dedo y se devuelve. Cuando meta el dedo y se quede abajo, quiere decir que está elástica y está impecable. Después, con un urlero, empiece a estirarla, 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 estirarla. Así como está haciendo la bichelle. Pinito, pinito, así como lo está haciendo la bichelle. La bichelle es súper finito. Y después cortamos la pasta con una técnica súper, hiper especial y la colgamos así. Excelente, para que siga estirando. Posteriormente hicimos la carbonara. 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 La carbonara son siete yemas de huevo que ocupamos. Mucho queso parmechano. Siete yemas. Yemas. Solamente yemas. Solo la yema. Con parmesano. Con el juguito del tocino previamente. Que lo calentamos en el sartén. Doradito en el sartén. Y con el juguito le echamos y además de pimienta. Hasta ahí vamos. Exacto. Sí, perfecto. Qué bien. Qué buen resumen. Tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que la pasta, esta pasta, se demora poquísimo en el agua. ¿Estamos bien de tiempo, de todo? Perfecto. ¿Pregunta de jefe? Sí, de jefe. Estamos bien. ¿Cuánto tiempo, poquísimo? Ya. Dele nomás. Esto va a ser rapidito. Ponemos acá. Abundante. Abundante agua hirviendo. Siempre pasa lo mismo. La gente le pone poca agua a la pasta. No. Póngale mucha. La idea es que flote, la idea es que suelte esta semolina. Que se cocine bien. No poca agua. Ya, mucha. Sí. Y algo que aprendí de Francesco es que no le echa aceite. No, no se le echa aceite. Yo siempre, toda la vida le echa aceite. Yo nunca más le puse aceite a la pasta. No, le eché el aceite. Yo nunca más le hice pasta. Entonces, lo que vamos a hacer, esta parte va a ser rapidita, así que ahora hay que estar atentos. ¿Cómo vamos a llegar a la pasta? ¿La metemos y la sacamos? La vamos a meter. ¿Ya? Ven, por acá. El abundante agua. Tiene sal el agua, ¿cierto? Ya, ya, y esa también. Ah, también. Dale, veche. Sí, lo que pasa es que R.P. hizo una... Una slururu. Hola, Gaby. Ya, de distinto tamaño, pero todo... Siempre lo movemos un poquito para ver que no esté ninguno pegado. Check. ¿Ya? Ya. Y esto va a estar hirviendo unos dos, tres minutos. Y mientras vamos a preparar la salsa de la carbonara. Ya. Muy importante. Yo le voy a limpiar la cacha para que tenga donde emplatar. Por favor. Oye, está así como... Todo patas para arriba aquí. Todo patas para arriba. Todo patas para arriba. Sí. No. ¿La michelle? La michelle, si te estoy hablando de ti. Miren. Pero dale espacio a la michelle para que pueda hacer más. No, sí. Yo me hice el espacio. Mira, voy a sacar esto. Aquí, este. Ya. Por mientras. Y vamos a sacar esto también porque hay muchas cosas. A estar ordenando. ¿Pueden venir acá a sacar esas cosas de allá? No se preocupe. Yo, 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 yo. Tranquilidad. ¡Alegría, alegría, alegría! Todo bien. Ya. Ya. Ya, perfecto. Tenemos acá el queso con la yema y la grasita del tocino, ¿cierto? Y la pimienta. Ya. El huevo se cocina. ¿A qué temperatura, saben? Eh, no. No. Ya. 100 grados, ¿será? Eh, no. 100 grados. Vamos a agregar acá la pasta, pero el huevo tiene que cocinarse a 60 grados, está listo. Entonces, no puedo pasarle porque si no lo queda como huevo revuelto. Ya, 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 ya. Entonces, lo que vamos a hacer primero. Espérate. ¿Qué? ¿Será mi Néstor mostrar todo este procedimiento de una sola vez? Antes, porque si no, se puede pasar, se puede no sé qué, qué sé yo. Estoy completamente de acuerdo y lo agradecería. Muy bien, si lo dice la chef, nos vamos a un corte y volvemos rapidito para ver esta maravilla. Yo cuido la pasta, pasta carbonara. Pasta carbonara. Sí. ¿En qué quedamos, Cami? Estoy cocinando la pasta en abundante agua. Tres minutos, no más. Ya, de hecho, ya está flotando y ya está lista. Está lista. Hicimos la pasta fresca, maravillosa, desde cero con un lero. Así, bien, bien casera. Acá tengo un sartén, donde voy a agregar el tesoro máximo, que es el agua de la pasta. El agua de la pasta sirve mucho para las salsas. Por favor, no lo eliminen de inmediato. Sirve para cualquier pasta, pesto, boloñesa, va a ayudar siempre. Voy a calentar un poquito esto. ¿Qué voy a pasar acá? Tengo esta pasta que está hirviendo borbotones, ¿cierto? La voy a retirar porque quiero que termine la cocción acá. Acá tenía el tocino, ¿cierto? Uy, que creció la pasta. Sí, crece harto. Sí. Eso es importante para que usted mida cómo le gusta. Y la cantidad de pasta que hace. Entonces acá. Claro, tengo acá la pasta. Los camarógrafos decían, no, pero con la pasta que hicieron... Así me dijo Sergio. No, tranquilo. Y tú la estás moviendo para que suelte lo que quedó abajito del tocino. Es para que quede la base del tocino porque queda más rico. ¿Se entiende? Esto lo movemos. ¿No queda más? Queda un poquitín. Vamos a terminar la cocción de la pasta acá. Esto sale bien al dente y termino. Vamos con los ingredientes, chiquillas. Sí. Ingredientes para esta maravilla. 300 gramos de espagueti o la pasta que te guste. 100 gramos de panceta, tocino o guanciale. 4 yemas. Y seguimos con 100 gramos de queso parmesano. 100 ml de agua de cocción de la pasta. Pimienta y sal a gusto. Sí, mira, esos 100 ml de agua de cocción de la pasta es lo que acabas de agregar la carne al sartén. Exacto. Para que la pasta termine su cocción aquí. Ya, perfecto. Yo acá lo vuelvo al fuego porque no quiero que se me pase la cocción. Y acá viene la parte más importante de una carbonara. La carbonara no tiene crema, no tiene nada más que esto. Yema, parmesano, la grasita del tocino. Y agua de cocción. Y lo tocino después para el montaje. Y pimienta. Y pimienta. Mucha pimienta porque eso es el carbón de la carbonara. Exacto. Repa, acá necesito tu ayuda muy importante. Revuelve esto. Ah, le vamos a echar también con agua de cocción de los tarayos. Sí, eso está muy caliente. Entonces no queremos que cuaje el huevo porque si no nos van a quedar huevos revueltos. Ya, entonces ¿qué hacemos? Le voy a agregar y tú revuelve con energía y pasión. Con todo lo que te gusta en la cocina. Pucha la leche. Mucha refe. Mucha energía. Es que le puso mucha pasión. Ven acá. Te quemaste la refe. No, 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 no. No te preocupa. No importa. Mi piel puede ceder. Lo importante es que nuestros amigos puedan ver esto. Ya, dale. Dale, 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 dale. Con amor. Eso. Ahí está. Un poquitín más. Ahí está, perfecto. Un poquitín más. Eso. Más. Un poquitín más. Ay, es que es muy importante ver la consistencia. Entonces la pasta se cuece solo con esa agua. Sí, mira, la pasta no puedo. La yema. Perdón, la yema ya no. Se va a cocinar, sí, apenitas con un toque de calor acá y listo, porque si no nos van a quedar. Y ahí le va a tirar eso. Entonces la idea, eso se puede hacer con más pasta. Yo acá exageré con la cantidad de yemas, pero quiero que quede algo muy, muy suculento. Revuelvo solamente para fundir el queso. Voy a limpiar acá, que me da un poquito de... Y no quedó como huevo revuelto la yema. No, no tiene que quedar como huevo revuelto. Ya, y eso tiene que ver con la rapidez con la que revolvemos. Con la rapidez que estoy revolviendo. Acá estoy dejando un poco la embarrada. Igual que repes, son iguales. No, el repes es súper ordenado también. Está acá. Entonces acá mezclamos un poquito, esperamos que espese un poquito. Podemos mezclar rápido para que termine la cocción. Y esto tiene que evaporarse un poquito y estamos listos. Y la pregunta más importante de todas. ¿Qué? ¿Y a qué hora vamos a tirar el tocino? Ahora cuando montemos, lo podemos agregar. ¿Te das cuenta que esto no está como un huevo revuelto? La idea es que el queso se derrita y esto es un poquito cremoso. Es que ¿sabe qué sensación me puedo haber dado, Cami? ¿Qué? Al momento de echar las yemas que esto me quedara como una tortilla. No, no va a quedar como una tortilla. Sí, por eso sirve el agüita. Por eso sirve el agüita y la idea es que esto no se cocine, no empiece a hervir. Porque si comenzamos a hervir, ¿qué va a pasar? Va a empezar a cocinarse el huevo. Ya. Esto se mezcla y listo. De hecho, esto ya está la minuta. Es llegar y servir. Ahora lo tenemos que servir al tiro. Oye, la gente está muy activa. A ver, vamos a ver. Miren lo que nos escriben, por favor. Hola, una pregunta a la chef. ¿Se puede guardar las pastas? Un saludo, Angélica, de Chillán. La reina de la congelación. La ha preguntado a la mujer indicada. Muchos datos. Libre esto. El frío es para también de mí, ustedes saben. Voy a sacar esto que está listo. ¿Me lo podéis revolver? Sí. Las pastas se pueden guardar, sí, las puedes congelar. Absolutamente. Y tengo otro dato. ¿Se acuerdan que usamos muchas yemas para hacer la pasta fresca? ¿Cierto? Si nos quedan claras, también congelenlas. ¿Ya? Ah, claro. También las pueden congelar. Quería decir eso hace un rato. Para que no sientan como, hoy, tanta yema, tanta clara. Clara. Claramente pueden guardar, congelar. Ah, se contraje la cosa. Sí. Espérate, ¿y las claras congeladas después? ¿Para qué las puedo ocupar? Para tortillas, para kitsch, para merengue. ¿Para merengue? Sí, se puede usar para merengue. Ah, mira. ¿Liste? ¿Así? ¿Has visto esto? ¿Hay más WhatsApp? A ver. Ya, dale respeto. Hola a todos, felicitaciones por este espacio que nos ayuda mucho a las dueñas de casas. Cami, me gustaría saber si esta masa sirve para hacer ravioles. Buena pregunta. Excelente pregunta. ¿Cómo sale el nombre? Buena pregunta. Vamos a probar esto. Si sirve, sirve para cualquier tipo de pasta. De hecho, por ejemplo, si te queda un poquito de carne mechada o de carne blandita, jamón, queso, puedes hacer ravioles de lo que quieras. Voy a probar esto por mi alma. Oh, está muy bueno. Le faltó pimienta. Cami, ¿te puedo pedir un favor? Dime. ¿Podríamos emplatar entre la Michelle, Repe y yo? Perfecto. De hecho, puedo poner tres platos. Simplemente porque al principio nosotros no les mostramos el plato porque encontramos que era un poco. Era pobre. Se pedía pobre. Entonces nosotros queremos, deberíamos pensar en una presentación como nos gusta a nosotros. Exacto. Bueno, bonito, abundante. Barato. Bueno, bonito, barato, abundante. ¿Cuántas cuatro veces? Cuatro veces. Ya. Pero antes hay más WhatsApp. Ya. Dice, hola, soy Jessica. Mi consulta es si esa misma masa sirve para las patrugas. Saludos, excelente matinal. Yo tengo la respuesta. Sí. Le sirve la misma. Huevo y harina. Punto. Tal cual. Listo. ¿Está bien, Michelle? Sí. Le invito a emplatar con mucho cuidado y ganas. Entonces en vez de ocupar tres platos, vamos a ocupar uno solo. Es que, ojo que el plato es muy profundo. Dos, dos. Ahí está perfecto. Dos, alcanza dos. Miren qué lindo. Ya. Quiero, quiero hacer una, una, ¿un puedo decir algo? Un poquito más a la orilla porque el plato no va a quedar igual. Lo que pasa es que el plato que estaba en exposición fue una locura porque estábamos corriendo y fue como cocina. Entonces no estaba tan listo, entonces por eso no quiero mostrarlo. No, pero aquí nosotros queremos mostrar la diferencia. Ah, ya. Está bonito el plato y seguramente muchos restaurantes nos van a presentar. ¿Tú estás diciendo que es culpa de los jefes? Ya. Pero, a ver, espérate, es que... Eso se limpia, eso se limpia. Quiero decirle a Repi que es demasiado enérgico con esta situación y que este plato era más chiquitito. Le pusiste mucho peso. No, porque le estaban pelando y que había muy poco en el plato. Digamos, ¿tán bien? Oye, esto se ve. Ya, adelante, por favor. Queridos, su chef, lúscanse. Su chef, ya. Pero, ¿con esto? Sí, la Carolina. Como tú quieras, eres libre, libre eres. Aquí cada uno va a hacer lo que quiere. Mira esta carbonara. Pero no sea a ti, mira. Oigan, hagan esto que está maravilloso. No, no tanto. ¿Cómo que no tanto? Sí, un toque. ¿Qué dices tú, Michelle? Touch. Sí, a mí me gusta un toque. A ti te gusta con... Este mío con la Michelle es el toque. Espera un poquito, el quesito. Pero esto. Uno tiene que echarle ahí un... Y yo, ¿y el queso rallado dónde está? Ah, aquí, aquí, aquí. ¿Y la cocina para rallar? Ah. Le falta el queso rallado encima. Oye, repite, fuiste en bola igual. Ah, un quesito de ruido. Ah, ¿viste? Un poquito de queso rallado y ahí le damos el toque. ¿Ahí, Michelle? ¿O mucho? No, perfecto. Ya. ¿Te ha hecho un poquito de queso? Sí. Sácale la mano. ¿Has visto cuando en los restaurantes te traen queso rallado y uno como que quiere echarle todo? Oh, como no se vaya, señor. Como viene así como con el rallado y tú como... Miren cuando pare. Y uno está así. Sí. Te voy a conversar a propósito. No hay nada más rico que él. Ahora probamos el tocino. Ah, jajaja. Era lo que quería reposar. Te daré un poquito así para que no sea... Ya, pero oigan, se pasaron. Está hermoso. Ya. Quiero que lo pruebe Francesco. Reperni y cachala. Ve, Francesco. Muchas gracias por la invitación. Rueba el nuestro. Oye, yo quiero decir una cosa. Están reivindicando un plato no solamente italiano, sino romano, pero romano, del imperio romano. ¿En serio? Y vamos a probar porque la familia es de por allá. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, y yo quiero saber el estilo con el que come Francesco. Ah. Primero, sin cuchara. Sí. No, primero, no lo parte. No, pues jamás. No, eso es pecado capital. Segundo, sin cuchara. Me está costando, pero bueno. Vamos. Ahí estoy. Ahí sí. Ahí te enganchaste, ahí le encontraste el. ¡Uy, perfecto! Qué habilidad para los petuchitos. No digas nada. ¿Puedo un poquito más? Sí. Por favor, por favor. Nosotros con Francesco hablamos, cuando estábamos arriba, de cómo hacíamos la carbonara y teníamos casi todo en común. Así que me quedé muy tranquila. ¿Repe, me podías hacer el honor de probar mi comida? Por supuesto. Sí. De nuestro plato. Y es el último en probar. O a veces lo pruebas. Lo voy a probar a la chilena. Francesco casi le da un patatón. Pero ¿qué no hace? Él lo prueba a la italiana y yo a la chilena. No, no hace eso. Bien cortadito. Y con cuchara. Y con cuchara. No haga eso. Ya, me la voy a dar de italiana. O sea, el tema es el que lo parte con los dientes. Y te empiezan a caer. Ah, eso tampoco. No, pues. Pero sí puede ser como... El bocado es completo. Stop. Stop. Sí. Vamos a una pausa y volvemos. Estabas. ¿Para dónde vas? Ahí, bien. ¿Para dónde vas? Y iba camino a su boquita y yo dije, no. Vamos a comerciales y volvemos. ¿No fuimos a comerciales? Repe, ¿qué hizo? Lo dejé inmediatamente ahí. ¿Robó o lo dejó? Lo dejé inmediatamente. ¿Qué cree que hizo? ¿Qué comió? ¿Usted cree que comió? Sí. ¿Qué cree usted en la casa? No. Sí, sí. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. No comió. No comió poco. ¿Qué dices tú, Repe? ¿Comiste o no comiste? No. Ahí, mira. Mira. A ver. Bueno. ¿Querés saber? Señor director. ¿En comerciales quedó grabando? ¿Siguió grabando? ¿En serio? Porque sí le puso. ¡Mentiroso! Así que ahora no vayas a hacernos porque ya comiste una vez y tenés que decir cómo era. No, Repe. Repe, ven. Es más, todo este plato es tuyo, Repe. 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 Ven, Repe. Son enteros sabos. Mario. Es que además con cámara es imposible. Son enteros sabos. Sí, yo, pero jurado que iba a pasar viola. De los robos hay registro. Oye. Tiene su buena cuota de tocino. ¿Cómo a ti te gusta? Un trozo tímido, un bocado tímido. Disfrutalo. Nadie te apura. Mientras Repe tiene en su boca esta mezcla de sabores, que puede ser para él una explosión de sabores. Es importante considerar la textura del huevo para que no quedara con esa textura, como nos decía la Cami, de huevo revuelto. Claro, eso es fatal. El tocino, porque acuérdense que a esta salsa no le echamos sal, ocupamos el aceite del tocino. Tal cual. Continúa, explica la receta completa, miren la receta, hagan todo eso. Partimos con los ingredientes básicos. Cocinen de nuevo. Cocinen de nuevo. Prueba de nuevo. Repe además al emplatado le echó más tocino que nosotros, Michelle. Sí, mucho más. Oye, nosotros no nos grabaron, nos terminamos. Nos salvamos. Nos salvamos con nuestro receta. Porque además Repe nunca tiene la posibilidad de probar, siempre se la da el resto. Así de generoso es cocina, pone las manos en la masa, se ensucia. Pero nunca había probado, además, la pasta carbonara. Carbonara. Termina de comer, tranquilo. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Está en la salsa. Con esa yema robusta, bien rojita que se consiguió la carne. Sí. Con el parmesano. Con la pimienta que le da mucho. Intensidad, ¿no? Con la grasa del tocino, que le da fuerza e intensidad. No le echamos sal. No le echamos sal. Y la crocancia de los trocitos de tosillo. Tal cual. Los tropezones de crocancia. Tropezones de crocancia. Si usted quiere quedar como rey, con quien quiera de su familia, amigos. O como reina. Siga esta receta, la Cami, porque está sensacional. Camila lo hizo otra vez. El abrazo, por favor. Muchas gracias. Un abrazo de la pasta. Muchas gracias. El abrazo de todos. Lo importante es que saben hacer un plato increíble en la cocina italiana. Pasta carbonara como corresponde. Por favor, aprendanla así. Y de verdad que menos es más. Es tan rico y sabores increíbles. No, es increíble. Y no crema. Nada de crema. Nada de crema ni de leche. Nada. Yema, queso. Ah, ese otro tip. Es que en Chile, lamentablemente, se utiliza la chilena con crema. Está bien. A la que le guste, le gusta bien. Pero esta es la verdadera. La receta del origen. Oye, ¿sabes qué? Además, Francesco, yo creo que era el único que había probado la pasta carbonara en esta mesa. No, está fantástica. Bueno, la pasta al dente, la pasta fresca siempre es más, es contundente. De hecho, no hay que comer tanto porque realmente pesa, digamos. Pero además está muy bien. A punto de la pasta. ¿Te pasaste? El agua de cocción un poquito.